No podemos caer en la retórica fácil de culpar a la empresa porque la empresa está recibiendo un problema y en ese problema la CREC le dijo que las pérdidas del pasado y la falta de inversión del pasado se las tenía que cobrar a los mismos usuarios no le dijo al gobierno que lo tenía que hacer, le dijo a los usuarios que lo tenían que hacer y al mismo tiempo recibió una casa que está en ruina ellos están arreglando la casa, están invirtiendo las inversiones que no hizo la CREC y eso hay que reconocerlo pero mientras tanto los perjudicados somos los barranquilleros, somos los ciudadanos del Caribe y es por eso que Aire tiene que seguir haciendo las tareas pero le estamos pidiendo que las haga mejor porque esto que pasó se ha podido prever pero al mismo tiempo le estamos diciendo a los colombianos, a nuestra bancada regional legislativa que tienen que incluir en el próximo paquete legislativo un proyecto para que al menos 7 u 8 millones de pesos durante los próximos 10 años sean invertidos en la infraestructura energética del Caribe y que no tengamos los barranquilleros y los caribeños que volverlo a pagar cuando ya lo pagamos en el pasado los platos rotos no lo deberíamos pagar nosotros dos veces y que no tengamos los barranquilleros y los barranquilleros y los barranquilleros y los barranquilleros